Les damos la bienvenida al Coloquio de Anarqueología de los Medios. Hoy estamos muy contentos de tener a este gran invitado que por primera vez está hablando para Colombia. Lastimosamente no lo pudimos tener presencial, pero pues nos va a hacer esta charla virtual. Esperamos muy pronto poderlo tener presencial, poder lograr que pueda venir. El invitado de hoy es Ernesto Rosa. Ernesto nos va a hacer un conversatorio, nos va a charlar un poquito sobre la desobediencia tecnológica desde el sur global. Nos va a contar un poco sobre su experiencia y pues básicamente esta invitación que le hicimos a Ernesto estaba basada en la línea de investigación del coloquio sobre diseño, arte y tecnología. El coloquio este año está enfocado en la anarqueología como una metodología y un enfoque transversal que básicamente lo que busca es reflexionar y poner una postura crítica sobre los enfoques que hegemónicamente han estado impuestos de manera tradicional y pues con las distintas charlas y conversaciones que vamos a tener en el marco del coloquio, pues la idea es abrir discusiones, abrir reflexiones, abrir espacios y expandir un poquito el diálogo alrededor de las líneas de investigación de la línea que son arqueología de los medios, ancestralidad y tecnología, diseño, arte y tecnología y relaciones interespecies. Así que te damos la bienvenida Ernesto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias, gracias Carlos, gracias a ustedes por la invitación. Es una oportunidad increíble porque además para preparar esta presentación nos encontramos también previamente y fue muy rico para mí, muy enriquecedor, inspirador saber además todo lo que están haciendo ustedes en Bogotá y en los últimos meses también he tenido intercambios con otros profesionales de otras áreas, de Medellín, de otras ciudades en Colombia también, estoy muy interesado realmente por lo que está pasando allí y por la manera que ustedes están entendiendo este movimiento de alguna manera. Yo ya casi creo que se puede ver como una especie de movimiento. ¿Me escuchan bien? ¿Sin problema? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Bueno, ante todo, gracias por esta invitación, me siento muy feliz de verdad de poder estar aquí. Yo había propuesto inicialmente como título de la presentación de hoy, Poética de la Necesidad, Reparación, Reuso y Repentismo. Voy a empezar de alguna manera, y puse como sinopsis el subtítulo, algo que me costó un poco de tiempo elaborar porque de alguna manera describe las inquietudes que he tenido con relación a mi manera de entender el diseño. Y la educación, la pedagogía asociada a la investigación de diseño hoy, ¿no? Entonces yo propuse como subtítulo, investigación en diseño y su pedagogía, cuando peor están las cosas. ¿Cuándo peor están las cosas? Para mí tiene tres posibilidades mínimas de entenderse. El primero de esas posibilidades puede ser cuando uno establece, por ejemplo, una investigación en diseño y además trata de enseñar en ese contexto, en un contexto que es precario, un contexto que está impactado por la necesidad. Y uno se pregunta si se pueden aprender cosas importantes para la práctica del diseño en una situación de necesidad y urgencia extrema. Y práctica en Cuba, de alguna manera, representa esa aproximación. Es decir, cuando peor están las cosas, se puede todavía seguir pensando en investigación de diseño y se puede todavía seguir educando y seguir estableciendo planes pedagógicos, ideas pedagógicas para discutir esa realidad. Esa sería la primera aproximación, ¿no? Un contexto que es precario, un contexto que tiene esa precariedad. Un segundo significado derivado de, de alguna manera, el primero sería entender que cuando se dice cuando peor están las cosas, pudiera estarme refiriendo literalmente a los artefactos, a las cosas que usamos en nuestra cotidianidad. Los objetos, las herramientas en su peor condición física, en la ruina, digamos de alguna manera, ¿no? En la ruina, un estado ruinoso. Y cómo se puede investigar y generar una discusión sobre una cultura material que tiende a cero, que está a punto de disolverse físicamente y con ello a punto también de disolverse los significados y valores culturales de esa producción, ¿no? Cómo se puede todavía seguir hablando de investigación de diseño y de pedagogía del diseño en un contexto donde las cosas se van desapareciendo, se van disolviendo en la vida cotidiana. Y una tercera opción de esta misma sinopsis o subtítulo que les envié para la presentación es un tercer significado que puede tener esa cuestión de cómo investigar y aprender, educar, cuando peor están las cosas. Yo pudiera estarme refiriendo a un contexto social y académico neoliberal, donde las aproximaciones críticas y radicales a la investigación de diseño, que creo son esenciales a la práctica, pueden ser consideradas como una actividad politizada, militante, afectada por ideologías radicales. Hablo de un contexto donde cuando tratas de tener una aproximación radical al pensamiento de diseño, a la práctica del diseño, pueden considerar esa aproximación radical una práctica militante y lo usan el término militante en términos peyorativos, como si estuvieras politizando algo y como si estuviera afectada por una ideología, en este caso sería una ideología de izquierda o comunista o algo así. Ese es el argumento que se usa básicamente para descalificar esta posición y se crea como un estigma alrededor de ella. Y como si los defensores, por ejemplo, del estatus quo, los defensores de la sociedad que estamos viviendo hoy, no estuvieran, cuando defienden ese estatus quo, cuando defienden esas condiciones de posiciones de poder, ya sea direcciones de instituciones, direcciones de escuelas, no estuvieran teniendo también una actitud militante y radical y agresiva, digamos, en relación a lo que pasa. Es decir, la idea de que hoy vivimos un contexto que es neutral y tenemos que aceptar esa neutralidad como un contexto sano para la práctica del diseño, yo lo rechazo radicalmente y lo niego. Entonces, en estas tres posibilidades, la primera que sería cómo hacer investigación de diseño y educar en un contexto precario como el de La Habana de los años 90 y todavía, Cuba todavía sigue viviendo una crisis económica severa, cómo educar y enseñar cuando la realidad material se disuelve de una manera acelerada, rápida, donde los objetos dejan de ser objetos para ser partes de cosas, fragmentos de cosas, cómo se sigue pensando el diseño hoy en ese contexto. Y en tercer lugar, cuando peor están las cosas hoy en el mundo entero, con la fuerza del neoliberalismo, donde quiera, deshumanizando toda la producción, toda la cultura y privatizando todo, cómo todavía se puede seguir pensando el diseño en esa perspectiva, en ese contexto. Yo no me presenté, que hay una pantalla, creo que puesta con mi nombre, y los datos de la escuela. Yo soy cubano, diseñador industrial, estudié diseño gráfico, diseño industrial en La Habana, en los años 90, y cuando terminé la escuela, el país, Cuba, estaba sumergido, hubo una crisis económica severísima. La crisis económica de hoy es muy severa también, y hay una broma que circula online, de una cubana astuta que dijo que lo que vivimos en los años 90 fue el trailer de una película, y que la película la estamos viendo ahora. Lo dijo para referirse al contexto de la crisis económica que vive La Habana hoy, que vive Cuba hoy. Entonces, yo terminé la escuela de diseño en un momento en que el país estaba sumergido en esta crisis económica, y muchos diseñadores industriales de mi generación, y de generaciones anteriores y posteriores, se fueron incorporando muy rápidamente al mundo del diseño gráfico. De alguna manera abandonaron los espacios, la práctica del diseño industrial, del diseño de objetos y de espacios, porque no había espacios de producción, no había industrias, no había empleos para ese tipo de prácticas, y decidieron pasarse al mundo del diseño gráfico, porque el diseño gráfico tenía posibilidades nuevas asociadas al turismo, porque el gobierno decidió abrir el país en ese momento al turismo internacional. Entonces, había como unos espacios de producción en ese contexto. Yo fui testarudo y decidí quedarme en mi casa, viviendo con lo mínimo, y todavía tratando de sostenernos juntos en familia. Mi primer hijo nació en el año 92, y podemos entender de alguna manera que yo me gradué en el año 93, mi hijo nació en el 92, mi hijo mayor. Por lo tanto, mi vida estaba completamente abocada a resolver los problemas de la familia con mi suegra, mi esposa, mi compañera y restos de la familia. Y entonces decidí, de todas maneras, mantenerme haciendo una investigación. Decidí mantenerme haciendo una investigación sobre diseño industrial y sobre cómo se podía hacer en Cuba algún tipo de diseño cubano. Esa narrativa que insertan en la escuela de diseño en todas partes del mundo, de que hay una manera de hacer local, que uno puede producir con cierto espíritu local. Y yo estaba convencido de que eso era posible, de alguna manera. Y recuerdo que estuve muchos años haciendo bocetos, muchos años, hablo de los primeros años de la crisis, entre el 92 y el 94, haciendo bocetos de mobiliarios, de objetos, que yo pensaba que eran objetos experimentales o radicales. Yo quería crear un tipo de mueble muy específico para Cuba, o de objeto para Cuba. Y me interesaba en esta producción como una posibilidad estética y una posibilidad discursiva para convertirme en un diseñador-autor. Yo quería ser, si lo repito muchas veces, una especie de Andrea Branzi cubano, de Soxas cubano. Creo que todos los estudiantes de mi generación salimos de la escuela con ese deseo de convertirnos en diseñadores radicales, italianos, de alguna manera, aunque éramos cubanos. Entonces, yo estuve por mucho tiempo haciendo estos dibujos. En la mañana dibujaba. Nadie nunca me había pedido un mueble. Yo los dibujaba porque yo creía que tenía que hacer una nueva silla. No sé por qué. Y entonces, un día, mi suegra, Nélida, que había sido una maestra escolar, una maestra de primaria, de estudios primarios, llegó a la mesa donde yo estaba sentado y puso un ventilador roto sobre la mesa. Y yo nunca había tenido ningún tipo de conflicto de sentarme y estar trabajando en un lugar, haciendo dibujos, donde parece que uno no estaba trabajando porque mi hija muchas veces se acercó a la mesa y me decía, papi, tú no trabajas, tú haces dibujos. No, lo veía como una diversión. Cuando mi suegra hace este gesto y pone el ventilador, ella no me está prestando atención. Ella está simplemente tratando de arreglar el ventilador que estaba roto. Y en Cuba, un ventilador roto significa un peligro muy grande para la familia por las temperaturas tan altas que tenemos allí durante todo el año. Es decir, el ventilador es un objeto que se usa en 24 horas en Cuba. Y yo me incorporo automáticamente. Si no es porque tuviera vergüenza, ya le digo. Me incorporo porque sentí que tenía que hacerlo y empecé a reparar con ella ese ventilador. Y ese momento, ese fue uno de los momentos de muchos tantos de relaciones personales en la casa, de conversaciones en que yo entendí que verdaderamente la diseñadora radical era ella, era mi suegra y no yo. Yo estaba simplemente haciendo objetos que nadie me había pedido y estaba intentando emular un tipo de vida que no era la mía, de cierta forma. Entonces, yo comencé a indagar en mi familia, en mi casa, en mi contexto. Entendí que además yo estaba teniendo una práctica que era, digamos, esquizofrénica, dividida en dos partes. Ese universo experimental, radical que yo sostenía y, por otro lado, yo hacía objetos y reparaba objetos y artefactos en mi familia, en la casa, para sobrevivir la crisis económica del país. La investigación apareció como una especie de intuición, me aproximé a la investigación como un deseo por entender qué es lo que estaba pasando y cómo los cubanos estábamos confrontando la crisis económica. Empecé a hacerlo en el ámbito doméstico, después lo pasé al edificio donde yo vivía, empecé a hablar con los vecinos, a indagar. Entonces, esto fue muy intuitivo y muy poco a poco, ¿no? Con amigos, teniendo conversaciones también, a veces hicimos colecciones y registros en colectivo con otros diseñadores. Empezó esta conversación a ser común y yo pensé que debía extenderme por toda la isla y empecé a realizar este registro, esta investigación en toda la isla durante muchos años, a escribir sobre estas investigaciones y empecé a tener como una especie de contacto, de conflicto con la institución, con la manera en que ellos abordaban esta problemática. Rápidamente, el gobierno, digamos, las instituciones culturales, las escuelas de diseño, decidieron empujar muy rápidamente esta producción al mundo del objeto feo, del objeto de mal gusto. Y cuando mostrabas algunos de los artefactos que los cubanos habían hecho, por ejemplo, la conversación decía, ¡ay, qué mal gusto tiene! Enseguida se empujó toda la conversación a un problema de gusto y nadie quería abordar el tema de la necesidad, que era al final la fuerza generativa detrás de esta producción. Y yo entonces empecé a necesitar, empecé a necesitar tener argumentos, algún tipo de recursos para poder conversar con estas personas, para poder debatir con arquitectos, diseñadores de mi generación, con la escuela, con otras instituciones sobre esta producción de una manera que fuera productiva, que no fuera solamente aceptar un estigma y no hablar sobre él y esconder los objetos que teníamos en la casa. Objetos que además estaban siendo producidos por todos los cubanos al mismo tiempo. Es decir, cuando la crisis económica a los 90 comienza, a los primeros años, todo el mundo se vio afectado, excepto la cúpula en el poder, todos los demás cubanos y cubanas estuvieron afectados por esta crisis. Había doctores, deportistas, músicos, maestros, maestras, todo el mundo estaba involucrado en esa crisis y todo el mundo estaba involucrado de alguna manera en la producción de objetos para superar la crisis económica. Así que toda esta producción tiene ese conocimiento, el conocimiento que venía de la música, de la medicina, de la pedagogía y yo creí necesario encontrar argumentos para conversar con estas personas sobre esta producción y ahí aparecen algunos de los términos que después yo empecé a utilizar. El primero de todo fue objeto de la necesidad, era un término que usaba para hablar sobre el tipo de objetos que los cubanos estaban creando y después arquitectura de la necesidad, de sovivencia tecnológica que voy a comentar un poco después ahora en esta presentación. Pero inicialmente fue ese el deseo, ese fue el impulso de querer encontrar argumentos para conversar hasta el día de hoy. Todavía sigo pensando que es importante discutir en un contexto precario como el de Cuba sobre reparación cuando por ejemplo nadie quiere hablar sobre reparación en Cuba hoy. La reparación se asocia o se ve como una práctica ligada a la pobreza, nadie lo ve como una posibilidad que tiene muchas otras impactos en la vida de nosotros y en el planeta y en todas partes. Entonces, de alguna manera voy a recorrer durante la charla los tres significados posibles de ese subtítulo que puse a mi presentación hoy que era cómo crear y cómo investigar, cómo hacer una práctica de diseño y enseñar y educar en un contexto que cada vez está peor. Y voy a recorrer los tres momentos que presenté al principio y que comenté al principio. Para mí el diseño no es una disciplina, eso es algo que repito siempre, así lo entiendo yo y respeto a quien considera que sí es una disciplina, para mí el diseño no es una disciplina y yo no encuentro diferencia, por ejemplo, entre diseño y design research o investigación en diseño. Para mí el diseño debe estar basado en investigación, yo creo que no se debe seguir produciendo y creando cosas sin tener antes estudio de las implicaciones que ese artefacto, que ese objeto, que esa decisión, que esa solución tendrá en la vida de las personas y de las ciudades y del planeta en general. Yo creo que la investigación de diseño es la única manera, para mí no hay una dicotomía, no hay diseño y design research aun cuando en muchos contextos se trata de separar y el investigador de diseño deviene como una especie de élite dentro de la élite de diseñadores, alguien que usa términos académicos o que escribe de una manera específica o que trata de igualar su producción a la producción académica, por ejemplo, de un historiador del arte o de un investigador de otro tipo o de un científico. Para mí el diseño es una práctica investigativa, pero es una práctica que no es una disciplina, que el diseño yo creo que como ya les decía creo que debe estar basado en investigación y yo he usado muchas veces una frase en inglés normalmente la uso en este contexto que dice anyone can design even designers todos pueden diseñar incluso los diseñadores es una frase que es una provocación la he usado por muchos años es una frase que viene de un pensamiento de Augusto Boal el teatrista de Brasil que generó todo el pensamiento sobre el teatro de lo oprimido. Ernesto disculpe dime ¿podrías validar la presentación? ¿en qué diapositiva vas? voy por la no he pasado realmente estaba hablando haciendo como una introducción en la diapositiva número 2 ah bueno queremos confirmar eso gracias ok pensaban que estaba parado no ahí lo dejé ¿me escuchas? bueno yo les he hablado de la frase anyone can design even designers todos pueden diseñar incluso los diseñadores que es un pensamiento de Augusto Boal y que Augusto lo usa asociado al teatro como una crítica a la división social del trabajo a la noción para mí la noción de que todos pueden la primera parte de esa frase de todos pueden diseñar incluso los diseñadores la primera parte es obvia es obvio que todos podemos diseñar y es una cosa que no estoy interesado en discutir o en analizar para mí es obvio y puede ser se puede discutir de alguna forma u otra pero no es yo creo la parte esencial de este statement de esta declaración yo creo que la declaración de que incluso los diseñadores es la parte importante en este contexto que sería una especie de revisión de o de pedido o de afirmación de que es esencial de que los diseñadores los arquitectos los artistas todos puedan salirse de las normas de las expectativas profesionales o disciplinares y contaminar y desviar sus prácticas eso es hoy una necesidad si nosotros nos creemos de alguna manera guardianes de valores disciplinares si al empujar el diseño al ámbito académico y acatamos las normas de este contexto sin cuestionarlas solo por la mera validación de nuestra producción estaremos haciendo cada vez más inaccesible la práctica del diseño y encerrándola contribuyendo con el hermetismo y el elitismo que domina hoy en todas partes creo que la investigación de diseño al contrario de lo que se piensa es la práctica idónea para abrir la conversación sobre el diseño a otros sectores de la sociedad desde hace tres años yo enseño en una escuela superior de arte y diseño en Francia creo que en esta que hay unos ejemplos de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos años yo he estado enseñando en esta en esta escuela es una escuela de diseño con la cual yo he tenido vínculos por muchos años ya y publicaron dos de mis libros que son Maison Moiré es un libro que se hizo sobre producción popular en los Estados Unidos está escrito con Jim Moreno y este que se llama Ricky Billy que es un libro sobre la producción popular en Cuba Ricky Billy y Desobediencia Tecnológica es la primera que utilizo el argumento sobre la desobediencia tecnológica esta escuela publicó estos dos libros hace algunos años ya y con ellos he mantenido muchos vínculos me invitaron hace tres años para enseñar y para dirigir el programa de posgrado de la escuela y editar la revista CIMUT que es la que ustedes pueden ver en la pantalla ahora este departamento por problemas financieros que hay en general en toda la región está disuelto ahora mismo se cerró entonces trabajé como responsable tres años y en este momento estoy trabajando como investigador profesor de cuarto y quinto año en la escuela de los últimos años de la escuela de diseño y de sobre todo de uso crítico del espacio ese es mi storytelling o narración sería la otra disciplina o la otra disciplina pero la otra práctica que estamos involucrando y trabajo con tres profesores más investigadores en este laboratorio que se llama Space Telling que es como haciendo colapsando los límites entre la práctica crítica del espacio y la narración o el storytelling al mismo tiempo trabajo como profesor de cuarto y quinto año de la escuela con los estudiantes del tercer año del tercer ciclo de la escuela de posgrado hicimos varios eventos exposiciones bienales hicimos la revista Asimut la revista Asimut tenía una función pedagógica es decir yo he utilizado la revista Asimut como un medio para iniciar a los estudiantes en investigación en la escritura y explorar algunos recursos algunas herramientas metodologías para para poner en forma investigación de diseño la revista es una experimentación de cómo presentar de cómo distribuir contenidos de una investigación de diseño con un público más amplio al mismo tiempo usábamos las exhibiciones para esto usé varias herramientas con ello como la factografía operativa que es una idea que tiene 100 años ahora que era de Sergio y Tétracos que era una se trata de un registro del presente de las actividades de una comunidad toda esa información se trae hacia un espacio sin mediación se pone en ese espacio para provocar una hermenéutica colectiva yo puse en el contexto del espacio de este tercer ciclo muchas herramientas que creyeran válidas para provocar una mirada sobre la ciudad para provocar un trabajo colectivo para provocar diferentes maneras de interactuar con la institución y eso de eso fue de alguna manera mi práctica en los últimos tres años yo voy a empezar por la arquitectura de la necesidad y voy a moverme después hacia el último de los conceptos y el plenso del táctico pero quiero explicarles que de alguna manera la producción popular cubana de los años 90 está basada en un uso astuto y dinámico de la estandarización del estándar normalmente se puede pensar y se dice sabemos todos que el estándar la producción estandarizada aplasta las culturas locales de alguna manera borra por la facilidad de producción por la masividad que tiene esa producción normalmente termina por disolver prácticas procesos en determinados espacios objetos estandarizados de China por ejemplo terminan borrando los conocimientos locales en cualquier lugar de América Latina o de África y ese ha sido siempre el argumento de los investigadores yo he encontrado que en Cuba durante la crisis económica los objetos estandarizados la producción estandarizada la cultura material estandarizada devino un vector para transmitir ideas y conocimientos locales por ejemplo si un individuo en Cuba había viviendas como esa que están viendo ustedes ahora en Cuba en los años 30 se produjeron cuando la crisis económica del crack del 29 se produjeron muchas viviendas que tenían una fachada como esa que ustedes están viendo ahí con una puerta y una ventana estas fachadas o estas casas tenían 4 metros de puntal y normalmente se construían en secuencia en la cuadra había 7 casas iguales por lo tanto cuando la crisis económica de los años 90 si alguien aprendía a transformar esa vivienda para alojar las nuevas necesidades de la familia todos aprendían con él si yo tenía los mismos recursos que tú yo podía al final transformar mi casa porque tú habías transformado la tuya y me enseñabas cómo hacerlo es decir en los años 90 la ciudad se transformó radicalmente de una manera muy rápida y esto se produjo precisamente por el conocimiento sobre cómo hacerlo cómo encontrar materiales qué arquitecto podía darte una firma es decir había muchos recursos legales económicos de conocimiento tecnológico que fueron canalizados a través del estándar y les puedo mostrar una secuencia por ejemplo de muchas de estas viviendas a veces imaginemos que la familia cubana era dueña a veces de una sola de esta vivienda y los hijos nacieron las generaciones nacieron tres cuatro generaciones viven hoy en esos espacios como la producción de vivienda ha sido demasiado baja en los últimos 60 años se puede pensar que la ciudad ha crecido hacia el interior la gente ha decidido cortar las casas en dos partes dividirlas a la mitad y crear nuevos accesos nuevas instalaciones hidráulicas nuevas instalaciones de agua y responder de alguna manera a las necesidades de la familia cubana una de las cosas importantes que se produjeron fue una relación con la noción de patrimonio y de 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 relación con la historia de la cultura material en Cuba cuando hablo cuando hablaba ahorita de la ruina de la idea de la ruina de la noción de la ruina en Cuba por ejemplo se sabe que hay muchas casas que están siendo completamente demolidas o los edificios se vienen abajo porque están demasiado viejos y llevan años y años y años sin ningún tipo de reparación ni proceso de reparación y hay un sentimiento de que hay una pérdida de valores patrimoniales con relación a la arquitectura cubana es una discusión que está siempre en el contexto de arquitectos entre artistas entre políticos y pasa lo mismo en Miami en Miami la gente discute sobre esta arquitectura destruida o transformada y creen que es culpa del comunismo en Cuba los comunistas o la gente del gobierno piensa que al final la ciudad que está siendo destruida es la ciudad burguesa el turista que viaja de Europa o de Canadá hacia La Habana o hacia cualquiera de las otras ciudades cubanas ve como una especie de relación nostálgica con esa imagen de palacetes de edificios eclécticos arnubo destruidos hay como una especie esa noción que produce el picturesco de ir a un lugar que está siendo arruinado destruido y que es una mezcla de romántico y muerte al mismo tiempo de espacio de placer y de dolor al mismo tiempo por otro lado están los arquitectos que creen que hay una pérdida de Cuba y de Miami también arquitectos cubanos en Miami que creen que lo que se está perdiendo es los valores patrimoniales de la ciudad cuando realmente si miras la prensa de los años 30 ya esta arquitectura se consideraba fea desde el principio de los años 30 cuando uno mira de hecho se le llamaba la arquitectura de las vacas flacas es una arquitectura que estaba producida en una caja digamos que era una caja con una fachada bonita con un tipo de columnas dóricas ónicas decoraciones de este tipo pero realmente en el interior no había ningún tipo de medios interesantes de vida para un obrero para la familia obrera entonces hay como una especie de relación nostálgica o de valorización de un patrimonio que nunca fue realmente importante para la nación pero de todas maneras se produce una relación que no es productiva que es nostálgica y traba de alguna manera la conversación sobre este uso que están haciendo los individuos y yo siempre hablo de una última opción que sería que ese polvo de ruina que para todo el mundo tiene un valor romántico triste alegría por la destrucción tristeza por la destrucción ese polvo cuando el cubano lo mezcla con agua y con cemento hace un balcón nuevo hay una especie de percepción de ese elemento como un material como un material que tiene potencialidades que tiene posibilidades para construir algo nuevo y adaptar esa ciudad a las necesidades contemporáneas de la familia entonces yo comencé registrando y trabajando sobre esta producción el concepto arquitectura necesidad para mí me permitía explicar ese entendimiento cómo la familia entendía su necesidad y cómo la casa termina siendo un diagrama de ese entendimiento la casa como la vemos hoy esas fachadas explican de alguna manera o ponen en relación la necesidad de la familia con los recursos legales tecnológicos de conocimiento económicos materiales que tiene la familia y tú puedes leer desde afuera esa relación es decir yo después de muchos años entendí cómo leer estas viviendas con saber si hay un recién nacido si hay un divorcio si la fachada viene como una especie de proyección de las batallas internas dentro del hogar y de la vida interna de la familia el concepto arquitectura necesidad englobaba toda esta producción para mí era un doble un término que tenía también doble función por un lado una metáfora cuando se refiere a esta imagen de la casa como un diagrama físico que pone en relación todos estos elementos y por otro lado perdón es una es una es una arquitectura es un término descriptivo que define una arquitectura que está asociada directamente a la necesidad o que responde directamente a la necesidad el objeto de la necesidad es otro término que aparece en esa época y lo utilizo para hablar de lo mismo decir el ventilador teléfono que está aquí a la derecha de la imagen lo usaba muchas veces para explicar que cuando lo encontré en San Rafael en La Habana yo venía interesado por hablar con el creador con la persona que lo hizo y a mí me sorprendió yo me reí tuve una relación como digamos como que de sorpresa con el artefacto y de humor veía cosas en el artefacto que especialmente este individuo no veía y no le interesaba y fue muy educativo para mí encontrar sus respuestas escuchar sus respuestas sobre mis preguntas sobre este objeto que parecía Dada parece un collage para este individuo el teléfono respondía formalmente a la base original del ventilador es decir cuando ese teléfono se rompió él recordó que tenía este artefacto guardado por muchos años porque la acumulación este tipo de acumulación es un proceso muy común en la casa cubana y por lo tanto se aproximó al objeto no por el valor retórico en este caso sino por las cualidades físicas del artefacto y cómo podía rellenar el vacío que estaba produciendo dentro del ventilador cuando se rompió un ventilador roto ya les dije es un problema grande en la isla a la izquierda de la imagen está una antena de televisión hecha por cubanos con platos de bandejas de aluminio que era un objeto muy común en los años 90 posiblemente el único objeto de aluminio en la isla en esos años es decir fue común también que muchas personas encontraran las mismas soluciones en la isla es decir porque había un contexto muy precario muy reducido todo el mundo tenía acceso a los mismos materiales mucha gente encontraron sin hablar entre ellos estando en lugares completamente distintos de la isla distintas soluciones aquí otro de los ejemplos de estas arquitecturas transformadas por las personas a veces con procesos casi mágicos como pueden ver por ejemplo la foto en el centro hay una columna atravesada por una ventana el hueco el vacío de alguna manera hace obsoleta o ineficiente la columna o está ahí por un elemento puramente decorativo y evidentemente si uno se imagina que adentro tiene que haber otro soporte esto pasa a veces tú podías leer en la fachada que adentro había una columna dispuesta en ese espacio porque si no no era posible hacer esa ventana entonces yo en los últimos años empecé a encontrar un tipo de dificultad para hablar sobre esta producción no para hablar sobre esta producción porque al final es algo que está hecho está registrado en varios libros y publicaciones pero mis visitas a La Habana empezaron a hacerse o a Cuba en general empezaron a hacerse más distantes entonces necesité encontrar maneras de mantenerme al tanto de esta producción del pensamiento sobre esta producción además de seguir conversando con amigos que estaban allá estudiantes o diseñadores de mi generación o posterior y empecé a hacer indagación sobre a través del acceso a internet que en los últimos años se empezó a facilitar en la isla no de una manera muy abierta pero hay un tipo mínimo acceso a internet para algún tipo de sistemas como Facebook o otras páginas web los cubanos empezaron a hacer como una especie de negociación de venta online y yo empecé a hacer estudios a investigar sobre cómo a registrar estos procesos de venta las descripciones que hacen de las máquinas de los artefactos de los objetos apareció por ejemplo algo muy interesante para mí que es que los automóviles por ejemplo en Cuba en los años previos uno veía por ejemplo un Chevrolet 57 y decía que era mean condition que estaba en perfecto estado que era igualito al Chevrolet original y esa es una imagen que se difundió mucho de La Habana y de Cuba en general en todas partes y nosotros sabíamos los cubanos que realmente al interior de esos autos había muchas otras cosas no solamente en Chevrolet había Toyota había Lada había Moscovi así que las partes venían de todas partes pero no se podía ver era imposible visualizarlo hoy se puede saber qué hay dentro de esos automóviles porque cuando se tratan de comercializar esos autos online las personas están por un problema ético y de fidelidad en la transacción están obligados a describir las condiciones de ese objeto entonces esas descripciones de los artefactos por dentro traen para mí es de mucha riqueza yo he estado acumulando colectando registrando estas descripciones de Chevrolet 57 con motor de un tipo diferencial de otro y hay como una especie de radiografía de esa cultura material automotriz en la isla ahora entonces yo empecé a usar estos sistemas web en el caso de la arquitectura necesidad por las máquinas que usan dentro de las casas para transformar la vivienda es decir esto es un sistema que se construye que se autocontruye completamente no solamente se construye la casa se transforma la casa se construyen las máquinas que se usan para transformar la casa estas son sierras diferentes plantas de soldado diferentes herramientas que se han ido construyendo en Cuba en diferentes contextos para transformar las viviendas por las personas empecé a hacer esos registros a acumular esas descripciones escribir sobre esto y por supuesto automáticamente todos estos mecanismos me volvieron a llevar de nuevo al Riquinbili que es ese artefacto que en Cuba sirve para transportarse para transportar objetos y bienes y cosas que es una bicicleta con un motor añadido ese motor puede venir de un aparato de fumigación de una sierra mecánica de diferentes partes es decir hay 3 o 4 digamos fuentes de una bomba de agua también puede venir o máquinas de riego hay como un número reducido de motores que pueden ser usados porque en Cuba no hay una digamos un mercado para todos estos elementos y hay como una especie de reiteración del uso de esos 4 o 5 motores en estos mecanismos en estas máquinas este yo digo que es un Riquinbili digamos didáctico te explica de alguna manera cómo funciona todo el sistema creo que tengo dos imágenes del mismo objeto del mismo artefacto y el Riquinbili reaparece en la conversación porque hace dos años el el gobierno habilitó un permiso por un periodo de un año o dos años para inscribir estos artefactos en el sistema de tráfico nacional respondiendo a determinadas exigencias por parte del gobierno es decir ellos estaban pidiendo que fuera seguro que cumpliera determinadas normas se produjo una avalancha de producciones todavía existen hoy y aparecieron muchísimos además foros online de personas discutiendo sobre esta producción teniendo conversaciones sobre esta producción y asesorándose unos a otros de cómo hacerlo y empecé a seguir de nuevo la conversación estos que estoy mostrando ahora son imágenes de las primeras investigaciones que hice sobre los Riquinbili en Cuba y estos son ahora más recientes son registros más recientes sobre Riquinbili que las personas están algunos porque los abajo son anteriores que las personas están comercializando produciendo discutiendo sobre ellos es muy común que la gente en los foros de Facebook por ejemplo asociados a la producción de Riquinbili diga este es mi proyecto por favor sean generosos no me agredan por si está feo bonito explíqueme cómo puedo hacer esto y hay como una especie de conversaciones sobre cómo hacer estos artefactos intentando además validar lo que entre en el sistema de validación ya se sabe que el gobierno paró los sistemas de validación por lo tanto hay muchas de estas personas que se han quedado con los artefactos sin poder legalizarlos pero todavía circulan y van a seguir circulando porque el transporte es algo que tiene que no ha sido resuelto nunca por el gobierno en los últimos 30 40, 50 años entonces Riquinbili digamos que es la fuerza central de toda esta producción y cada vez que hay una medida como esa ley como esa regulación que se produjo hace dos años para validarlos los cubanos automáticamente entran con mucha fuerza intentando entonces ya llevarlo al máximo si me dejan validar una bicicleta con un motor porque no un automóvil totalmente hecho por mí entonces hay muchas personas hoy ya diseñando vehículos pequeños camiones carros que ustedes pueden ver ahí en esta secuencia que les voy a mostrar ahí como una experimentación muy grande en esos artefactos las partes vienen igual le digo perfectamente puede ser un Lada que tiene esa expresión y todo el interior toda la mecánica puede venir de un carro soviético o Lada si hay todavía algunos elementos de la época de las relaciones con la Unión Soviética que existen todavía en la cultura material y hay un mercado negro para toda esa cultura material todos esos objetos y todos estos artefactos se han producido en los últimos 3, 4 años hay una producción enorme de artefactos mi investigación pasa por encontrar además cómo se ha alterado el lenguaje la palabra Rick and Billy de hecho es un término que no existía antes desde los años 90 es un término nuevo y hay muchas maneras de escribirlo yo he encontrado muchas maneras de usarla de escribir la palabra Rick and Billy en los foros la gente lo escribe por lo menos hay 20 y tantas formas distintas de hacerlo y al principio en los años 90 yo creía que era un recurso onomatopeico que de alguna manera repetía la sonoridad del artefacto del cachivache del artefacto hechizo hecho a medias que tiene elementos metálicos y por eso hace clink, clink, clink o suena de alguna manera después alguien me dijo en algún momento que en un área de La Habana hubo un pequeño taller montado antes de la revolución por dos norteamericanos que se llamaban Rick and Billy y que precisamente se dedicaban a producir a ponerle motores a pequeñas a comercializar bicicletas con motores que venían de los Estados Unidos en ese momento porque es un artefacto que existe en general en algunos ejércitos tienen ese tipo de bicicletas con motor y entonces a mí me interesa cómo se usa hoy esa nomenclatura cómo se cambian cómo se negocia cómo se hablan cómo se inventan palabras y me interesa mucho el debate online sobre estos artefactos también yo entiendo el Rick and Billy como una especie de anagrama como una especie de objeto que tú puedes cambiar sus partes y representa no solamente un objeto para transportar para moverte en la ciudad pero para mí Rick and Billy representa una actitud ante la tecnología de estos individuos de crear nuevos elementos para confrontar la crisis económica y confrontar las necesidades de la familia hay patrones que yo empiezo la búsqueda sistemática de estas tecnologías que hago online estos registros son muy sistemáticos los llevo haciendo años me permiten encontrar problemáticas o situaciones o decisiones que solamente podría hallarlas si el registro es sistemático o es continuo o sea se hacen acumulaciones de elementos que de pronto entiendo en ellos algo que normalmente no hubiera visto si veo uno, dos, tres, cuatro solamente empecé por ejemplo a encontrar que había repeticiones en la forma en que se comercializaba hay los colores por ejemplo pero encontré que había una repetición cuando comercializan los artefactos usan objetos de la casa para poner sobre ellos lo que están vendiendo entonces era muy común para mí empezar a encontrar sillas que tenían sobre ellas motores de diferentes artefactos empecé a encontrar como unos patrones como unas repeticiones que te dicen en primer lugar que toda esta economía está pasando en el contexto doméstico siempre hay una casa siempre hay una silla siempre a veces hay camas hay espacios domésticos hay suelos que identifican un tipo de hábitat doméstico y a veces está la cama empiezan a repetirse y está además la idea de que el riquinbili es un objeto armado pero un riquinbili es un objeto desarmado también es decir el mismo post de un individuo en Facebook puede tener dos fotos y en esas dos fotos el riquinbili está armado y en la otra está desarmada esta persona puede comercializar tanto el motor solo que toda la estructura en el otro lado es decir esa noción de que es un objeto que tiene toda esa potencialidad de construirse y solverse todo el tiempo es algo que me interesa mucho y que estimula mucho el pensamiento de diseño alrededor de estos de estos artefactos y cómo se condiciona se responde a las condiciones de urgencia en esos contextos los suelos por ejemplo que son de mosaico básicamente en Cuba muchos suelos de mosaico que se pensaron de esa manera a veces terminan siendo como una especie de blueprint o de planos técnicos para la producción es muy común que te encuentres suelos hechos con fragmentos y sobre ellos artefactos fragmentos artefactos que serán puestos juntos en un riquinbili es decir hay como una especie de eco de relación entre esa producción de la casa y la producción del riquinbili de hecho el término que el gobierno utiliza para nombrar los riquinbili que además las nuevas regulaciones perdón permiso disculpen que interrumpo pero es que ahí está muy seco el contexto de este lado en las nuevas en las nuevas regulaciones el gobierno ya está mencionando riquinbili como una palabra utiliza el término para referirse a esta producción a estos objetos y al mismo tiempo está usando el término VAP que quiere decir vehículos armados por partes y piezas y para mí por ejemplo fue una sorpresa encontrar la posibilidad de que se pueda decir viviendas armadas por partes y piezas el mismo acrónimo puede ser usado para los dos sistemas de producción de la vivienda de la arquitectura de la necesidad y de el riquinbili y en algún momento han colapsado los límites entre ellos como esta imagen que les montré y esta otra imagen por ejemplo aquí previa de la casa es decir el riquinbili es casi el portal de la vivienda ocupa el espacio de la vivienda en la foto de la derecha que arriba ven un eje de un automóvil puesto guardado posiblemente en ese lugar y como además los elementos del automóvil se identifican se confunden con los elementos del piso parecen como parte del mismo diseño del piso de lo que está siendo comercializado esto es una son fotos de camas donde hay alguien que está vendiendo partes para los riquinbili por ejemplo he empezado también a registrar cómo se comercializan estas cosas en facebook y cómo se a veces no hay imágenes pero hay este tipo de backgrounds estándares que utiliza que provee facebook como la gente lo utiliza para decir pero pueden ver la palabra riquinbili escrita de distintas maneras marcas de automóviles también escritas de distintas maneras es decir he empezado a acumular sistemáticamente toda esta información para poder entenderla y comprenderla y poder canalizarla yo creo que el rol del diseño yo siempre digo en el contexto que trabajo y que nosotros tenemos que entender que mucha gente lo está haciendo mejor que nosotros normalmente lo que pasa es que nosotros el diseño no es un individuo de una élite que tiene conocimientos por encima de los otros para mí lo que pasa normalmente es que hay en los contextos donde habitamos hay gente que sabe hacer las cosas mejor que nosotros en distintos campos yo pienso que a gusto Boal con el teatro oprimido encontró herramientas que son útiles a la práctica del diseño de la investigación de diseño hoy si nosotros tenemos que rehusar reapropiarnos inyectar contaminar nuestra producción con otros conocimientos que vienen de otros sectores entonces esto es una imagen interesante es una broma muy típica también de estos foros donde alguien sugiere esto es decir hay alguien haciendo su casa evidentemente está hablando de la tormenta de arena que viene casi siempre todos los años desde África y del norte de África y que impacta la Habana es decir hay un impacto grande biológico y material en la ciudad y está pidiendo por el concreto por el cemento hay secuencias así que se puede entender por ejemplo como alguien cogió un televisor un mueble de la estructura del televisor y lo convirtió en un guardacadenas para el Riquinville es decir como el cubano cuando vive en necesidad y la cubana cuando está viviendo en necesidad tienen esa vocación de desarmar todo de entender de ahí la noción de soberanía tecnológica que un tanto me ha interesado es decir el objeto dejó de ser hace mucho tiempo una estructura cerrada para convertirse en una acumulación una constelación de partes que pueden ser reutilizadas reapropiadas reconectadas entre ellas y la estructura digamos que el elemento el elemento que ayuda a esta relación es lo que se llama las métricas lo que se llama en el diseño métricas combinadas es decir es un concepto que viene de Alemania de la escuela de Ulm que sería como el último estadio del Bauhaus y Guy Boncier un teórico diseñador graduado de la escuela y después profesor en la escuela de Ulm que después hizo carrera en América Latina es un teórico importante de nuestra cultura en la cultura del diseño de América Latina era uno de los practicantes de esta noción de métricas coordinadas es decir que un sistema de objetos tiene partes que se pueden acoplar entre ellos para producir un nuevo valor una nueva función resolver una nueva necesidad como este en Cuba esa práctica está incorporada en el momento en el pensamiento del individuo y automáticamente cuando está en necesidad resuelve a través del conocimiento de las métricas de los problemas de la vida cotidiana y eso está incorporado además en la música por eso yo en la introducción del título puse reparación reuso y repentismo el repentismo es una práctica cubana musical creo que le dicen repente también en Venezuela o en Colombia en Brasil le dicen repente puede ser que en Colombia también le digan repentismo o repente no estoy seguro pudiéramos discutir sobre eso que es improvisación poética cantada usando como control métrico la décima autosílaba son dos individuos discutiendo entre ellos cantando usando décima autosílaba y al mismo tiempo aceptando tres palabras que vienen desde el público que complejizan más la situación y ellos tienen que elaborar una pelea entre ellos dos una discusión entre ellos dos usando esa rítmica esos elementos rítmicos de la poesía y por supuesto sirve para procesar ideas que vienen del público el público puede decir por ejemplo antropoceno revolución y anarqueología por ejemplo y estos tres poetas tienen que articular ese pensamiento estos dos poetas tienen que articular esos elementos en una conversación y ganar uno de los dos tienes que ganar el repentismo es esa práctica y yo siempre he visto de alguna manera que esa práctica tiene un reflejo en la vida cotidiana en la cultura material me gusta a veces decir objetos repentizados porque la improvisación es uno de los medios más comunes que es uno de los estados más comunes que tiene toda esta producción los cubanos muchas veces decían este objeto es provisional o este objeto es transitorio y lo decían apelando a la esperanza de tener un ventilador de verdad en el futuro o tener un difusor de la luz original de ese automóvil por ejemplo en el futuro por el momento este objeto está ocupando un espacio provisional y yo creo que ahí vendría un concepto que ¿tengo tiempo todavía? sí claro que sí ok un concepto que me interesa muchísimo que 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 es el término placeholder uso la palabra en inglés pero aunque voy a explicar hay algunos sinónimos después en el castellano pero el placeholder es como el término que se usa en computación en informática en general y en diseño gráfico para para ocupar el espacio de un objeto que no está en ese momento en los años 90 por ejemplo y antes cuando hacías un libro cuando hacías una publicación y querías por ejemplo enviar el original para la impresión para la imprenta en este lugar donde está la foto tenías que poner un cuadrado negro y la foto la enviabas aparte entonces la persona que procesaba que hacía la foto mecánica era la persona encargada de insertar esa fotografía en ese espacio negro que tú estabas en ese cuadrado negro remover el cuadrado negro e insertar la foto ese cuadrado negro se llamaba placeholder y en informática también aparece mucho por ejemplo cuando en los componedores de texto o en las páginas web o en algunos sistemas cuando la tipografía que normalmente el documento original tú no la tienes hay un mecanismo automático de los distintos sistemas para reemplazar esas tipografías con unos pequeños rectángulos que funcionan replacement characters como se llaman pero son también placeholders el término placeholder es muy común en la cultura nuestra en general en todas partes y me gusta decir que el papa por ejemplo en Roma es un placeholder de Jesucristo es el vicario de Roma y vicario es placeholder y placeholder son sinónimos el placeholder es un vicario sucedáneo hay muchos términos en la cultura que refieren a este tipo de función es decir es un objeto que ocupa provisionalmente el espacio de otro objeto en la cultura en un discurso en un texto y yo he estado muy interesado en esto porque casi toda la producción cubana en los años 90 de la crisis casi toda esa producción puede ser entendida como una producción de placeholders las personas empezaron a crear artefactos que ocupaban provisionalmente en la cultura material el espacio de un objeto que ya no estaba ausente porque estaba destruido porque ya no lo venden o porque se rompió por muchas razones y muchas veces estos objetos tenían esa función de ocuparla temporalmente había además una expresión temporal había un carácter provisional en ese artefacto entonces hay muchos ejemplos esto es muy común por ejemplo encontrar en Cuba hoy este tipo de objetos son bases de ventiladores te lo encuentras en la calle lo que está es guardando el espacio de parqueo de la casa es decir esa persona ha puesto ese objeto ahí para que alguien no venga con el auto y se parquee en el lugar donde él quiere parquearse donde él piensa parquearse más tarde entonces es una especie de objeto que ocupa temporalmente ese momento esto es el zoológico de La Habana donde todas las estructuras digamos del zoológico están completamente arruinadas destruidas pero en los últimos años el gobierno o la dirección del zoológico decidió darle estas estructuras a los creadores populares a las personas de la población para encontrar mecanismos de reactivarlos de alguna forma y estas personas la solución más común la que más existe ahora en todas partes es que han usado estos inflables digamos de playa objetos de playa para la playa para los niños y para los adultos y lo insertan lo inflan todos los días y lo desinflan todos los días al final del día eso desaparece y lo único que queda ahí otra vez es la ruina son parques de diversiones que aparecen en la mañana y desaparecen en la noche completamente son placeholders son objetos que ocupan temporalmente el espacio de un objeto que ya no está otro ejemplo es este por ejemplo yo estaba haciendo he estado intentando encontrar maneras de hablar con 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 amigos sobre la reparación en Cuba como ya les explicaba antes que es un término muy difícil dentro del contexto de la isla y para hacerlo he necesitado hacer teatro o experimentar con títeres con diferentes maneras de crear obras que yo pueda rearticular la conversación y se pueda tomar cierta distancia de esta producción y al mismo tiempo sensibilizar sobre los aspectos más importantes de ella y entonces empecé a hacer títeres y a los títeres le ponía piezas de repuesto en la mano spare parts o piezas de repuesto que se producen en toda la isla en el mercado negro se distribuyen y que la gente y que circulan por toda la isla todo el tiempo porque los cubanos están reparando a diario es muy común encontrarse gente caminando por la calle con ventiladores rotos con planchas rotas con batidoras eso es una de las tareas domésticas del día y entonces empecé a insertar estos artefactos en las manos de los puppets de los títeres y cuando quise insertar este filtro de un mocha de una cafetera mocha en la mano de uno de los títeres cuando presioné con un lápiz la estructura que sería el filtro descubrí que por la parte de atrás estaban hechas con planchas de impresión offset por ejemplo y que pequeños textos y dibujos y ilustraciones aparecían como una imagen eso es un placeholder en general el filtro completo es un placeholder no solamente la lámina pero hay una interrupción hay una especie de 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 contaminación con nuevos conocimientos con nuevos valores y entonces me vino a la mente esta posibilidad ¿qué pasa? yo creo que esa sería como la pregunta esencial para mí hoy y a mí me interesa de alguna manera compartirla con ustedes para para encontrar alguna resonancia yo creo que estos objetos la pregunta esencial para esta producción de placeholder sería qué qué cuestiones estos objetos provisionales esos objetos placeholder nos hacen a los diseñadores diseñadoras arquitectos y arquitectas en general a los practicantes involucrados con la cultura material qué cuestiones nos hacen estos artefactos en el momento en que ocupan este espacio en la vida material si cuando el riquinbili entra dentro del espacio doméstico qué cuestiones nos hace este riquinbili a nosotros como diseñadores como arquitectos como artistas como urbanistas como profesionales como maestros qué preguntas hace a través en relación a quién produce quién diseña cómo se produce cómo se diseña hoy qué necesitamos qué objetos se diseñan o se crean en función de nuestras necesidades entonces en ese momento en ese intervalo breve en que ese objeto ocupa un espacio en nuestra historia en nuestra vida cotidiana qué preguntas nos hacen yo creo que hay muchas posibilidades de entender esta producción desde esa desde esa desde esa perspectiva ¿no? de entender qué qué preguntas habilitan estos objetos en su inserción cuando realmente lo que hacen es contaminar afectar validar el marco el contexto donde ellos se insertan porque el objeto que viene tiene que entender de alguna manera tiene que responder a una estructura muy precisa el objeto negro en el material de impresión es un índice de las cualidades métricas de la fotografía que va a entrar después es decir estos objetos tienen cualidades de índice de algo más van a reportar sobre algo más entonces ellos tienen que responder a un marco a un frame a una especie de estructura que ellos pueden cuestionar ellos pueden a veces estos objetos cuestionan la estructura a veces simplemente la 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 magnifican la estimulan la contaminan la corrompen hay muchas posibilidades esto por ejemplo es un objeto soviético un vaso soviético desarrollado en Rusia y se comercializó en Cuba muchos años un vaso muy común en la isla yo creo que sería el vaso que todo el mundo reconocía en Cuba en los años 90 y era un vaso supuestamente irrompible los cubanos sabemos que se rompen muy rápidamente y entonces alguien creó realmente un cubano o una cubana insertaron crearon una máquina de inyección de plástico dentro de la casa y empezaron a producir este objeto es decir al mismo tiempo que se reciclaban los materiales se reciclaban las tipologías de objetos las formas los diseños de los objetos si la producción popular cubana porque es importante que diga esto que voy a decir ahora en relación a los rasgos de esta producción en primer lugar tiene una una fueron creadas por todos los estratos de la población lo que hablaba al principio todos médicos ingenieros todo el mundo está involucrado en esta producción en el segundo lugar es una producción es un contexto material muy estandarizado por las relaciones con la Unión Soviética si todos en Cuba tenían los mismos ventiladores los mismos había dos tipos de ventilador un tipo de ventilador dos tipos de televisores un tipo de lavadora que tenía dos generaciones la Urica dos tipos de refrigeradores uno pequeño y uno más alto y todos tenían los mismos artefactos todos tenían los mismos envases todos tenían los mismos tipos de mobiliario objetos era muy común entonces que se crearan mecanismos para resolver las soluciones los problemas de estos artefactos y que aparecieran elementos periféricos de conexión aparecieron por ejemplo cuando la gente empezó a reciclar los envases de vidrio de vidrio las botellas por ejemplo donde se vendía ron en Cuba y se vendía vodka en Rusia era la misma botella del sistema Kame por ejemplo los cubanos encontraron maneras de hacer tapas de cerrar esa botella para rehusarla porque normalmente era una botella que se podía abrir y la tapa era desechable los cubanos inyectaron en plástico tapas para poder reactivar esas botellas en otras formas de circulación entonces hay muchas maneras muchos principios las personas empezaron a hacer objetos muy incipientes muy digamos una lámpara con un queroseno que a lo mejor era un envase de mermelada le ponía dentro con metal hacía como una estructura para soportar la tela que podía ser un bolsillo una camisa y queroseno y hacían un farol y así se fue el principio de ese proceso en un año dos años tres años las personas ya estaban creando máquinas de inyección de plástico creando fundición de aluminio creando transformando la vivienda creando automóviles hubo un movimiento muy rápido hacia procesos mucho más complejos productivos que involucraban a toda la familia y todos los conocimientos de la familia yo creo que termino con estas imágenes y trato de recuperar esta noción sobre el placeholder sobre la idea del placeholder y sobre la idea de la posibilidad de que entendamos que a veces muchas veces estas soluciones son más inquietantes y producen cuestiones más importantes para la cultura del diseño que los objetos que compramos día a día en las tiendas en los espacios productivos digamos oficiales o naturalizados creo que de alguna manera he dicho todo lo que quería decir con relación a la producción a la práctica en relación a Cuba a las ideas de Cuba para mí a veces se hace difícil hablar porque llevo muchos años trabajando sobre los mismos temas y me gusta entonces traer conceptos y ideas nuevas que estoy explorando para ponerlas en discusión también la reparación por supuesto es este proceso que estoy intentando reactivar la conversación a través del teatro como ya les dije previamente el reuso creo que es digamos que es el recurso más importante en la producción popular cubana si vamos a ver objetos de un contexto en otro por ejemplo aquí ven las luces de este auto de este Rickenville y vienen de un automóvil posiblemente de Hyundai de un carro japonés o coreano hay como una especie de movimiento de todos los objetos en el espacio de la ciudad hay una transformación continua de todos los elementos en la ciudad yo siempre digo que toda esta producción está asociada evidentemente a la pobreza y que la pobreza no es de ninguna manera una alternativa para mí la única alternativa es el individuo respondiendo a las necesidades de la familia es decir es el individuo encontrando entendiendo qué es lo que se necesita qué es lo que la familia necesita y encontrando soluciones a esas necesidades yo creo que esa sería como la opción válida la pobreza evidentemente no es una alternativa y nunca he tenido yo una aproximación romántica a toda esta producción todo lo contrario siempre he tratado de ser lo más sincero posible y aceptar y aceptar las contradicciones la complejidad que tiene esta producción desde el principio bueno creo que hay un par de imágenes ya de cómo estos objetos circulan y se comercializan en la vivienda y ahí termino creo con el Ernesto muchísimas gracias maravillosa tu charla y pues todo este panorama que nos diste sobre la desobediencia tecnológica y la poética de la necesidad no sé si desde el público tengamos alguna pregunta hola Ernesto muchas gracias para mí es muy revelador esta charla lástima que no estás acá presencial creo que muchos años desde que hacía como este estudio del ISDI nomás acceder a las páginas de diseño cubano era súper demorado sobre esas cosas y encontré pues el trabajo de Ernesto como lo venía desarrollando pero digamos ahora ya 10 años después me encuentro ahorita como docente en una escuela de diseño y precisamente me preguntaba eso cómo incentivar esa desobediencia tecnológica en un contexto donde el inmediatismo el consumismo y digamos que hasta el colonialismo tecnológico están en las escuelas insertos como el gran o la gran manera de hacer realmente pues he hecho alguna que otra experimento pero no encuentro como esas maneras de transmitir no sé la apropiación tecnológica en este caso ya llevada a un momento mucho más fuerte como lo lleva en Cuba si bueno gracias por la pregunta y por tu comentario también sobre la sobre el trabajo tú sabes esa pregunta llegó a años haciéndome intentando responderla de distintas maneras cada vez intentando encontrar soluciones a esas cuestiones en Cuba decía en Cuba incluso dentro de la isla era difícil conversar sobre estas cosas por razones de digamos de vergüenza el gobierno tenía vergüenza de que el país estuviera viviendo una crisis económica después de 30 años de revolución y se demostró la dependencia de la economía socialista soviética había muchas cosas que hacían que esta producción para ellos era preferiblemente invisible por lo tanto si estabas investigando sobre este tema no encontrabas un diálogo no encontrabas una interacción en otros lugares sobre esto en la escuela de diseño de La Habana era muy difícil hablar sobre esto todavía hoy no existía una tendencia hacia esa entender esta producción y prestar atención a esta producción fuera de de ese contexto en este lugar entiende lo que está diciendo y es lo que pasa como uno hoy se encuentra con 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 los estudiantes y ustedes me ven porque solamente me veo yo en la pantalla ahora perdí la referencia de la sala pero sí ok perdón no está bien está bien lo que ocurre es que 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 cuando empiezan a enseñar un contexto como este los estudiantes a veces ya vienen ya con unas prácticas con unos con un proceso asumido con una expectativa sobre todo hay una expectativa de cómo quieren integrarse en la sociedad y hay como una especie de tendencia o de ilusión de éxito en el sistema y ellos quieren responder a ese quieren encajar en la sociedad como uno encaja un joven en su grupo quieren encajar en el futuro de la sociedad y es difícil a veces traer preguntas que sacudan es difícil insertar yo lo que he intentado hacer yo es como yo acepto que no sé hacer las cosas como mucha otra gente sabe hacer y he intentado traer grupos artistas personas que tienen compensaciones importantes a nuestro contexto hace algunos años por ejemplo traje un colectivo ruso es un colectivo de filósofos poetas artistas que han encontrado en colectivo muchas maneras de interactuar ellos tienen una idea interesante sobre cómo situarse como artista hoy en la sociedad digamos que hay como dos tendencias grandes una tendencia sería a pensar que se puede cabalgar la infraestructura neoliberal y están las personas que creen que pueden infiltrarse dentro de esa estructura y alterar algo dentro de esa estructura sin proponer cambios realmente grandes en la sociedad esa es una tendencia y es muy común y yo he movido mi práctica a veces en ese eje a veces en el otro el otro eje que ellos proponen y que practican más que el primero sería la creación de espacios de autonomía que es una necesidad cada vez más de crear tu propio espacio de autonomía donde tú puedes producir en colectivo y producir y además sostener unas relaciones económicas y de sobrevivencia con la comunidad y ellos tenían tienen de hecho ya el colectivo se movió de Rusia ahora por la guerra estaban en contra de la guerra están en otros lugares ahora pero crearon una escuela que se llama Escuela de Arte Comprometido Escuela de Engage Art y crearon la Casa de Cultura Rosa Luxemburgo entonces estos proyectos que ellos desarrollaron ahí tenían como una autonomía de las instituciones y crearon espacios donde había escuela enseñanza pedagogía experimental en contextos en que no dependen de estas relaciones de poder que estamos acostumbrados a encontrar en otras instituciones en otros espacios educacionales y yo trabajo dentro de una institución lo que he podido hacer es traer estas personas dentro de este contexto los traje para la Bienal de Santetín hace dos años y los invité a realizar un mural grandísimo con los estudiantes nuestros de la escuela y del departamento donde yo trabajaba que yo dirigía un mural dentro del espacio de exhibición usando un concepto que ellos tienen que se llama Learning Mural Mural de Aprendizaje y ellos tienen como una fórmula ellos dicen es una pregunta muy común a todos los artistas cuando te vuelves internacional que empiezas a viajar empiezas a llegar a contextos que tú no conoces bien y entonces ellos han creado mecanismos para infiltrar su propuesta con los argumentos las razones las fuerzas locales y el mural este mural de aprendizaje es una de esas herramientas llegan al contexto de la escuela y se dan cuenta que hay unas preguntas y hay unas inquietudes en esta escuela que los estudiantes tienen que ellos no compartan ellos no reconocen y entonces lo que hacen es proponer unos protocolos para que esa información entre dentro de la creación del mural y el proceso de trabajo conjunto y eso fue por ejemplo ellos propusieron después de eso desarrollaron una investigación sobre el canario sobre el uso del canario en las minas en general el uso del ave del canario como un animal centinela los mineros y esta región fue una región de minería de carbón los mineros utilizan el canario cuando entran a la mina para evitar morir por el gas o por la contaminación porque el canario tiene un sistema respiratorio y normalmente se desmaya mucho antes y que avisa y entonces ellos proponían a los estudiantes bueno si somos los intelectuales hoy los canarios si somos los canarios qué peligro estamos confrontando a quién tenemos que alertar y cómo podemos alertar a esas personas esas cuatro esas cuatro preguntas sirvieron de entrada a los estudiantes para producir una respuesta en ese mural que al final terminó siendo una respuesta a la dirección de la escuela a la dirección de la ciudad así terminó siendo como una especie de cuestionante hacia el contexto político y económico que ellos están viviendo como estudiantes y a la vida del estudiante y a la precariedad de estos contextos también y entonces lo que puedo hacer es eso lo que uno intentaba hacer es traer mecanismos extrapolar metodologías de otras personas que saben hacer las cosas y tratar de enriquecer la conversación con los estudiantes y estimular esa esa práctica en relación a las tecnologías lo sabemos es decir la tendencia sería producir objetos que se que se inserten rápidamente en el mercado y que puedan tener responder a las necesidades que nadie tiene eso es al final yo no estoy interesado en esa producción para mí por eso te decía el diseño está basado en investigación y me interesa cada vez más la pedagogía también en este sentido no como un espacio no como un espacio un espacio de reducción yo sigo teniendo mi práctica yo sigo trabajando en lo que en lo que siempre he hecho pero siento que es un espacio interesante para el debate para la no tengo expectativas de producir un producto al final me interesaría que estos estudiantes tuvieran sus propias reflexiones yo aprendo mucho con ellos también y que al final confiado que va a haber un impacto real después en la producción en los años cada vez estamos siendo nosotros más educados por los jóvenes hay más compromiso político hay diferentes cosas que se han ido ganando lo siento yo en este contexto y lo más que puedo hacer es producir estos acuerdos estas relaciones entre aceptar por ejemplo la diferencia es una discusión que siempre traigo que es que no tenemos que estar todos de acuerdo solamente hay que sentarse en un lugar yo vengo de un contexto de mucha intolerancia por ejemplo en Cuba si tú tienes una opinión diferente no te escucha y si la dice toma la vas preso entonces yo vengo de un contexto que ya tiene esa intolerancia yo evito insertar una relación de ese tipo con los estudiantes o con las personas que me mueven me gusta discutir las posiciones las discusiones creo que se avanza más de esa manera no sé si te respondo pero respuesta directa por lo que me estás preguntando yo todavía no la tengo y tengo la misma pregunta que tú lo que sí trato es de encontrar una manera de que la pregunta que la construcción de la pregunta sea parte de la práctica yo siempre digo que si tú tienes design research o tienes investigación en diseño ¿qué cosa es producción para investigación de diseño? para mí es la formulación de la pregunta exactamente esa es la producción ¿cómo hacemos esto? ¿cómo preguntarte las cosas ya tiene incluida la intención la proyección no sé si te respondo pero muchas gracias por la cuestión importante Ernesto yo tengo una pregunta en torno a un concepto que emerge en la charla que me parece bien interesante y es el de reparación en nuestros contextos un poquito hablando de Bogotá hablando de Colombia estamos cada vez más familiarizados con reciclar y creo que reciclar implica más una responsabilidad del sistema pero cuando hablamos del concepto de reparar del gesto de reparar siento que hay una relación ética política y ante todo afectiva y creo que si nos devolvemos como a años atrás es interesante ver cómo nuestros abuelos tenían esa relación un poco también entendiendo el valor de los de los productos es que mis abuelos reparaban sus calcetines en un en una bombilla o un calabazo y quería un poco entender a partir digamos de las experiencias que se tienen en Cuba o en Francia cómo son las aproximaciones a reparar desde cada uno de esos contextos como qué diferencias has encontrado qué particularidades qué hace parte del día a día qué no hace parte del día a día si quería como entender un poco más ese concepto en contexto porque creo que es bastante potente sí sí estoy de acuerdo al principio cuando yo empecé a investigar en los años 90 yo utilizaba muchos otros digamos o trataba de nombrar muchas otras acciones estos reparar la reparación era una de ellas pero había unas 5 o 6 más distintas porque se podía se podía fragmentar en muchas partes muchas acciones el rehuso implicaba muchas cosas tú rehusas una botella en el mismo uso que tuvo siempre o el rehuso en la botella para hacer una pantalla de una lámpara si hay como en otro contexto de objetos hay muchas maneras de clasificar esta producción o esos gestos de organizarlo pero la reparación el rehuso devinieron la improvisación devinieron como la emergieron como las prácticas más sólidas más radicales me gusta decir que son prácticas radicales a pesar de que la reparación sería reconstruir de alguna manera los rasgos de un objeto anterior hay una especie de no parece que va a ser transformador porque lo que está reconstruyendo los valores de un objeto que ya no está de una condición que ya no está pero yo siento que si tiene un valor transformador muy grande y siento que ha habido una tendencia a empujar la reparación como si fuera una práctica asociada a la precariedad o una práctica asociada al tercer mundo por ejemplo lo que llaman tercer mundo hay muchos términos que yo no acepto pero a lo que se produce en nuestros contextos por ejemplo tampoco entiendo muy bien el de sur global lo entiendo pero yo decido en la vida cuestionarme las cosas siempre las herramientas todo para poder producir algo con eso en el caso de la reparación por ejemplo yo encontraba eso que en la escuela de Ulm que es esta escuela de diseño alemana que existió Google por ejemplo cuando diseñó los radios había un manual para reparar el radio dentro del propio radio y tú podías a veces depende del diseño de la carcasa del objeto podías ver el manual dentro del radio es decir que la reparación en la Alemania de posguerra estaba incluida los costos de reparación estaban incluidos en los costos de producción yo fui a la escuela de Ulm me metí en los archivos analicé estuve investigando los análisis de costos de producción y siempre había dinero dedicado al mantenimiento y la reparación de los artistas es decir la reparación ha sido siempre un proceso incorporado dentro del valor de uso del objeto en algún momento se ha puesto afuera como una cosa externa posterior y se ha empujado además fuera de los continentes como Europa eso pasa en África pasa en América Latina y en Asia pero no pasa por ejemplo ya sabemos que sí ya sabemos que hay empresas por ejemplo que intentan apropiarse del discurso de la reparación y ahora crean laboratorios de reparación hay como una especie de comercialización de esta lógica de este impulso que tenemos los seres humanos para volver a usar un objeto que se ha deteriorado que estaba muy incorporado en nuestra práctica es cierto que no se incluye en los costos de producción los balances de producción no se analiza el costo que va a tener la reparación a veces hay una incluso no se suma ni los costos de la producción de las piezas de repuesto a veces ahí te puedes encontrar 10 batidoras distintas que pueden circular en Cuba en Cuba hay unas 7 batidoras mezcladoras que se comercializan de Corea de China el mercado cubano es un monopolio está controlado por el gobierno por lo tanto todo lo que entra es lo que ellos han normalmente dejado entrar y no compran piezas de recambio entonces hay un espacio de producción enorme de piezas de recambio dentro de la isla para reparar batidoras mezcladoras coreanas españolas chinas rusas estas producciones son interesantísimas para mí por ejemplo las piezas de repuesto en toda la isla se empezaron a comercializar y las personas empezaron a inscribir en la superficie de la pieza la marca del objeto entonces si tú una persona que no tiene a lo mejor unos buenos espejuelos que es algo que puede pasar muy bien en la isla y no tienes una buena visión llegas al mercado y hay un montón de cosas negras no sé de una superficie negra tú puedes rápidamente buscar poco a poco y encontrar cuál es la que pertenece a una batidora phillips o una batidora osterizer o depende entonces estas personas han creado una especie de didáctica de la insertada entonces pieza de repuesto para facilitar la comercialización de estos objetos por otro lado otras personas desarrollaron coplings que son capaces de conectar una batidora coreana con piezas de una batidora española hicieron unos coplings que son acoplables a dos sistemas esos acuerdos entre phillips y osterizer no se hubieran producido jamás en la vida pero ocurre en el contexto cubano en el mercado negro en que alguien decide encontrar una solución para dos batidoras una conversación entre dos batidoras que no hubiera pasado antes yo siento que los contextos de necesidad son hoy donde mejor se producen ideas donde mejor se piensa la reparación a este nivel en otros contextos también el reciclaje como tú decías yo siempre uno sí pero se sigue todavía pensando como una especie de tecnología de final de lo que le llamo final del tubo es decir lo que hay que hacer es parar de producir con plástico porque la solución no es producir un sistema nuevo de reciclaje de plástico es cierto que hay mucho que hay que encontrar una manera de salir de todo ese material pero la reparación sí implica una relación además de longevidad con los objetos que también se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo esa relación de que un artefacto puede estar yo tengo objetos que llevan conmigo 20 años y no porque yo sea una persona especial y nada simplemente porque uno establece vínculos con algunos objetos y los mantienes o tratas de mantenerlos cuidarlos no sé qué son relaciones normales no son relaciones de pobre es decir de poner esto en una jerarquía social casi siempre es la tendencia yo no acepto esa condición de ninguna manera y yo utilizo la idea de la reparación como ruptura ese es el eslogan o digamos que es como el statement de la nueva investigación que tengo sobre la reparación y el teatro y menciones y esa noción de repair has ruptured reparación como ruptura creando por supuesto la confusión me gusta mucho la noción de rompimiento me gusta mucho la noción de que está en la música que está en la cultura en el avant-garde supuestamente asociado a la reparación yo siento que hay que reactivar esta conversación en todos los contextos yo lo he intentado hacer en La Habana e intenté hacerlo después en Nueva York en un contexto completamente distinto pero en La Habana yo podía hablar precisamente sobre la reparación directamente del día a día el conocimiento que hay porque cuando el reparador cambia transforma el objeto de pronto ese objeto tiene el conocimiento de quien lo diseñó de quien lo produjo y tiene además el conocimiento del reparador es como una especie de pastiche de colas de varios conocimientos sin embargo en Estados Unidos para hablar sobre este tema yo hablé más sobre la noción de objeto abierto y objeto cerrado sobre la inaccesibilidad a los objetos técnicos que tenemos hoy era muy difícil para alguien reparar por ejemplo un teléfono es decir este está desbaratado y ahorita ya no puedo hacer ni fotos por el cristal y se hace cada vez más complejo para alguien entrar dentro de los objetos ante la brecha donde entrábamos era una brecha amplia con tornillos ahora todo se acopla casi desaparece es una tecnología que desaparece delante de tus ojos y que además técnicamente cada vez es más compleja también entonces la reparación tiene que seguir coexistiendo en ese mundo que cambia la cultura material está cambiando también aceleradamente los objetos y y tiene que existir yo siempre alguien me preguntó hace algunos años y termino con esto la pregunta la respuesta alguien me preguntó hace un año creo dos años si yo creía que estas eran prácticas que iban a existir en el futuro a consistir en el futuro si tú crees que la reparación el rehuso y son prácticas que ahí me gusta siempre decir que no me gusta la provocación y porque yo creo que si existen todavía si dentro de 50 años 100 años tenemos que seguir viviendo en las condiciones que se vive por ejemplo en Cuba hoy yo no creo que sea interesante yo no quiero seguir reparando dentro de 50 años los cubanos no quieren seguir reparando más de hecho por eso están ahora corrigiendo las sillas para que no se rompan haciendo cosas que son profilácticas yo sé que son prácticas que tienen que estar incorporadas en la vida cotidiana a mí me gusta provocar y decir que no son prácticas del futuro que nosotros deberíamos entender y cambiar las condiciones que tenemos hoy por eso por eso rechazo el uso de la palabra resiliencia por ejemplo para mí la resiliencia cuando tú escuchas a Macron aplaudiendo al pueblo por ser resiliente es decir están aplaudiendo a un pueblo por adaptarse al desastre que él está creando yo no quiero que nadie me aplauda por sobrevivir el desastre que tú estás creando el término de resiliencia yo no lo uso mucho no lo acepto cuando otra gente lo emplea no tengo ningún tipo problema con eso pero no lo incorporaba todavía a mi conversación porque tengo esta duda de que yo creo que hay que cambiar de alguna manera las condiciones en las que estamos viviendo hoy hay que reparar los objetos hay que rehusar hay que hacer todas esas cosas pero yo quiero hablar sobre esto para cambiarlo yo creo que hay que cambiar las formas en que se establecen las relaciones de producción hoy yo quiero cambiar la manera en que hoy se decide quién puede y quién no puede diseñar quién produce qué tipo objetos podemos tener quién tiene la voz quién puede hablar quién no puede hablar para mí son cosas mucho más importantes hoy pero sí la reparación evidentemente es el vehículo a través del cual yo creo que se puede llegar a esa discusión Ernesto muchas gracias tenemos dos preguntas más una es mía y tiene que ver un poquito con lo que nos has estado contando pues que ha estado centrado como en esta charla como tal sobre la noción pues de desobediencia tecnológica de la poética de la necesidad también es total maravilloso que nos decías de esas articulaciones o esas conexiones inesperadas que se pueden generar cuando uno se aproxima a la reutilización al reuso a la reparación y a mí me gustaría que pudieras de pronto hablar sobre la noción de patrimonio al frente de este tipo como de dinámicas relacionadas con la desobediencia tecnológica con estas prácticas que se generan en muchos países como los nuestros del tercer mundo o sea esa noción de patrimonio donde queda si bueno hablábamos yo me refería a lo de patrimonio ahorita en relación a lo que se llama el patrimonio material arquitectónico yo creo que ese es el que yo pondría en discusión en el contexto de Cuba pero yo creo que lo que pasa normalmente es que las ciudades se diseñan para un para un usuario que ya no está por los ritmos de la producción de las ciudades cuando se termina de producir algo ya la persona está anciana y ya la va a usar el hijo pero ya no responde a las necesidades del hijo eso es muy común en las ciudades y en todas partes en los modos de producción y los ritmos de la producción en contextos como nosotros vimos lo patrimonial termina siendo un valor que se explota para el turismo por ejemplo se explota para 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 el beneficio de otros no de la gente en Cuba por ejemplo ha habido un desplazamiento muy grande para reanimar la Habana Vieja se sacaron a todas esas personas ahí se pusieron a vivir en condiciones alejadas de sus lugares de origen de sus lugares de producción de trabajo entonces ¿cómo se maneja eso hoy? para mí es complicado en relación al patrimonio inmaterial yo creo que es valiosísimo Nanjuk Pai decía que en el futuro el único arte que era importante era el arte que podías llevarte contigo que vas a poder cargar contigo entonces yo creo que el conocimiento por eso me interesa la oralidad me interesa la narración me interesa por eso trato de enseñar aquí sobre los rapsodas los aedos los storytellers del principio y la poesía oral la poesía el conocimiento se transmite de esa manera y yo haría esa distinción entre el patrimonio el patrimonio material e inmaterial el inmaterial es invaluable yo creo que deberíamos crear mecanismos para transmitirlo para estimularlo para proveerlo el material yo creo que debería responder a las necesidades que tenemos en cada contexto es decir no no existe por ejemplo uno de los términos que a veces también pongo en conflicto es el concepto de manual mucha gente me ha preguntado por qué no crear un manual sobre hacer cosas en Cuba y yo descubrí al principio el principio de la investigación que en Cuba yo creo que lo comentaba muchas veces se generaron dos libros muy al principio uno era el libro de la familia y el segundo fue con nuestros propios esfuerzos el primer libro fue creado por el gobierno con una compilación de ideas de soluciones y medidas de mecánica popular de revistas de todas partes del mundo y las pusieron juntas las clasificaron las pusieron juntas en una publicación ese libro se hizo y el segundo y en un año en un periodo de un año la editorial que publicó ese libro fue una editorial del gobierno del ejército recibió tantas cartas de la población con ideas nuevas sobre soluciones que ellos habían encontrado en su propio territorio que alguien con buen tino decidió hacer un segundo libro una segunda compilación y se llama Con nuestros propios esfuerzos cuando tú ves los dos libros te das cuenta que el primero tiene soluciones que jamás podrían ser aplicadas a Cuba porque en Cuba no hay ni martillos no se distribuyen ni los martillos ni los cerruchos no hay herramientas entonces el segundo libro está hecho con ideas que la gente encontró en los contextos que respondían perfectamente a las condiciones materiales y a las necesidades que tenían las personas por mucho tiempo las personas me pedían online las copias el PDF del primer libro tenían ya el segundo libro porque es el primero que se puso en circulación pero la gente creía que el libro de la familia era un libro de la familia no el de la familia era creado por el gobierno con ideas de mecánica popular de revistas de do yourself cosas así el segundo libro un libro creado por cubanos sobre las condiciones materiales de Cuba y para responder a las necesidades de nuestra isla es decir los manuales también tienen esa fuerza de imponer una perspectiva una idea a contextos que a lo mejor están informados de otra manera o tienen otras condiciones materiales y y y sí yo creo que por eso yo creo que yo soy partidario del salvar el patrimonio inmaterial la música la poesía el conocimiento el conocimiento pero no sé si lo material para mí tiene mucho interés yo creo que tenemos que cambiar todo que hay que rehusar que hay que transformar eso es lo otro que me pasa mi relación con el patrimonio exactamente es esa yo en algún momento para estimular esta compensación yo tenía cien tenía más pero corté dos sistemas dos veces cien diapositivas que me costaron muchos años de producción porque yo en Cuba no tenía ni cámaras fotográficas y produjo diapositivas sobre fachadas viviendas por muchos años y un día decidí cortar la diapositiva con una tijera y cambiar las partes de un lugar a otro y producir una nueva compensación sobre ese corte es decir yo y diciendo de esta manera que yo que para el dolor de mutilar el archivo de cortar esas imágenes para producir una obra supuestamente o una imagen o otro tipo de documentos para mí es secundario en relación a lo que yo puedo proponer como imagen cuando hago cuando cojo dos fragmentos de dos fachadas y los pongo juntos y para hablar sobre arquitectura de necesidad si yo creo que lo material tiene que ser con el tiempo reusable transformable abierto a nuevos usos de las necesidades de la comunidad y el patrimonio tiene que ser algo inmaterial tiene que ser algo al cual uno debe crear vectores para canalizar y distribuir Ernesto muchas gracias tengo una última pregunta y esta va más desde como arrancas la charla y hablas de un diseño basado en la investigación y me inquieta saber un poco los retos que ha tenido esta investigación en diseño y esos retos los llevo un poco pues también si estamos viendo dos contextos que tienen dinámicas muy diferentes también desconfiar un poco de las herramientas académicas a las cuales se accede a esta investigación y desde ahí con qué herramientas te has aproximado con qué métodos un poco viendo las dinámicas propias de Cuba desde la riqueza de entender que el riquimili no es un objeto sino es un sistema de relaciones compleja que propicia economías que propicia unas dinámicas políticas desde cambios de roles que se come a un estado proponiendo un sistema desde abajo entonces si me gustaría un poco entender cómo son las herramientas de investigación que tú planteas un poco también desconfiando de la tradición epistémica del diseño sí bueno yo tengo una cuando llegué a este lugar específicamente porque yo he enseñado dos veces yo enseñé en La Habana y cuando era todavía muy joven y enseñé y enseño ahora aquí digamos enseñar como una actividad por la cual me pagan no sé qué lo he hecho solamente dos veces aunque muchas veces me han pagado por supuesto por dar charlas conversar cosas así hacer talleres en diferentes lugares en Estados Unidos todos los años lo hago con algunas universidades de New York por ejemplo pero empleos fueron solamente estos dos esta es la primera vez en Cuba yo estaba teniendo ese empleo casi básicamente para sobrevivir necesitaba tener un empleo para poder sí para poder sobrevivir imagínense que el salario en Cuba en los años 90 era mi salario me alcanzaba al mes para comprar una botella de aceite entonces tienen que entender entender la necesidad de tener aunque sea mínimo esa botella de aceite aquí desde que llegué me trajeron para en primer lugar me invitan para que yo traiga la persona que me invita en el contexto cuando llego está esperando que yo traiga aquí esta conversación que yo tengo con ustedes hoy porque sabe que yo hago esto sabe que esta es mi práctica y que sí como entiendo el diseño yo en mi práctica está más cerca del anarquismo y soy un ácrata digamos consumado y entrar en un contexto académico si entro entro para discutir las cosas que están yo creo que sí se puede traer la discusión al ámbito académico quizás no quizás debo escuchar y prestar más atención por ejemplo a María Galindo que dice todo el tiempo que hay que salirse fuera del espacio académico de la institución en algún momento me va a convencer creo porque respeto muchos sus criterios también su trabajo estoy muy inspirado por muchos creadores hoy en América Latina como Galindo por ejemplo o María Galindo o Augusto Boal en Brasil hay muchas personas que alimentan de alguna manera mis ideas y mis cosas y yo traigo esa conversación en este contexto y yo a veces incluso estudiantes que me conocían cuando llegué aquí me dicen no entiendo qué haces aquí por qué estás en este contexto esta es una escuela de diseño vieja que tiene ya una tradición muy grande tiene más de imagínense la escuela era una escuela de dibujo asociada a la producción de armas aquí en esta escuela donde estamos ahora estos muros están instalados dentro de una producción de armas de Francia aquí se fabricaba y se generó el FAMAS el fusil de ataque francés FAMAS quiere decir fusil de ataque de la manufactura de armas es Santetien el lugar donde estoy ahora y me preguntan qué haces aquí en este lugar aquí por supuesto ha habido momentos y tendencias hay diferentes formas de entender el diseño en Francia no hay una sola tendencia hay muchas tendencias dentro de este universo y hay una por supuesto que entiende que el diseño solamente es hacer sillas para un espacio de una galería un diseñador debe producir objetos para una élite que va a comprarlos y que el primer lugar donde la silla se va a poner el primer suelo que va a ocupar es el espacio de una galería y para mí eso es un absurdo total no lo entiendo sobre todo porque muchas veces los objetos que se insertan en los espacios de la galería tienen lenguaje de objetos industriales creados por obreros en los años 20 es decir hay muchas contradicciones dentro de esa producción y apropiaciones y extractivismos y muchas otras relaciones complicadas lo que yo trato de traer a los estudiantes de alguna manera es una distorsión en la manera en que me aproximo a la producción por ejemplo cuando yo digo que es diseño es investigación de diseño qué cosa es la producción para investigación de diseño para mí eso es importante y yo creo además que no me gusta el hecho de hacer una investigación y hacer una exhibición después yo creo que la exhibición la publicación cualquier tipo de display de forma de circulación el teatro todas esas herramientas son formas que vuelven a cuestionar al objeto de la investigación si tú estás trabajando sobre reparación automáticamente cuando quiero traer y mediar o quiero llevar esa conversación sobre el teatro a la Habana de nuevo a través de un teatro de Paratíteres el teatro el universo la historia del teatro Paratíteres este universo produce nuevas preguntas al sujeto mío a la pregunta esencial sobre la reparación si esto pasa todo el tiempo yo creo que es una herramienta es una aproximación que a mí me interesa todo el tiempo enfadizar con los estudiantes y lo otro sería el uso táctico de esas herramientas yo hablo mucho del display táctico en la Habana en los años a finales casi cuando me iba allá de Cuba en 2006 hice una exposición grande que estaba basada en un principio que me interesa mucho que es el del diseño de interior táctico es un diseño interior cuyo elemento está reemplazado todos los elementos del espacio que sería el piso el suelo las paredes lo que normalmente es un diseñador de interiores todas las conversaciones que establecen los suministradores de piso de aire acondicionado de iluminación todos los valores del espacio en relación a cómo se circula como entre el aire todas estas cosas son reemplazadas por información y puedes poner los resultados o los contenidos de una investigación en conversación con el visitante con el participante en el espacio entonces son aproximaciones tácticas a puestas en escena de estas investigaciones y eso me interesa me interesa que esos nuevos lenguajes esos nuevos recursos que vienen de prácticas del teatro o del cine o de la arquitectura o de otros sistemas contaminen lo que estamos haciendo yo creo que la práctica tiene que estar abierta a esa contaminación y no sé si te respondo a la pregunta pero son no mucho yo llevo tres años en este proceso pensando estas lógicas cómo hacerlo dinámico cómo estimular al principio cuesta un poco el trabajo ya después los estudiantes hablan en términos de táctica por ejemplo todo el tiempo es decir cuando se hacen exposiciones yo trato de habilitar muchos recursos tácticos para producir un distanciamiento para producir un impacto en la persona que llega el participante y se comprometa con lo que estamos haciendo que son recursos que vienen del teatro lo oprimido que vienen de brech que vienen de diferentes campos y es lo que trato de puntualizar lo que pasa con la investigación en diseño y para ya terminar para no obtener más es que hay como dos sectores el dinero por ejemplo recientemente desaparece de los fondos para la investigación en diseño como lo asumimos nosotros pero sin embargo el diseño el dinero sigue estando en el sistema y es dirigido directamente y se dirige a las a las empresas privadas que hacen investigaciones sobre materiales por ejemplo o sobre nuevos mercados o sobre o sobre nuevos productos y el diseño que estaba el dinero que estaba destinado a un tipo de investigación que piense el diseño desde la objetiva social que piense en las implicaciones del acto de diseñar que piense en estas cosas desaparece y aparece en el otro sistema si eso es lo que pasa continuamente depende de quién está en el poder cómo fluctúan las decisiones cambian yo estaré aquí el tiempo que pueda hacerlo que sea interesante para mí discutir los estudiantes son excelentes y aprendo muchas cosas también pero si tengo la pregunta también permanentemente cómo hacerlo trato de inventar de crear mecanismos como ya te contaba tácticos soluciones tácticos cómo escribir cómo romper las normas es decir hay maneras de escribir de publicar lo que busca normalmente un productor intelectual o académico es que sus contenidos sean legitimados por el ámbito académico y que además sus pares los otros puedan usarlos en otros contextos cómo podemos preservar de esas exigencias lo esencial sin imponer normas rígidas que metan la producción cultural en una caja que la pongan fría no interesante no rica o alejada de la realidad como se dan cuenta yo tengo más preguntas que respuestas casi las mismas que tienen ustedes Ernesto muchísimas gracias hay una pregunta más ok no me voy a sentir porque ya hablo mucho perdónenla no te preocupes nosotros estamos aquí súper felices de escucharte es un público bien íntimo entonces estamos aprovechando al máximo tu charla la última pregunta ya te dejamos ir Ernesto una pregunta en el registro que haces pues muy riguroso juicioso ¿has encontrado desobediencia tecnológica en agricultura? sí 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 en Cuba es bastante bueno casi toda la producción de riquimbil ocurre en el espacio rural porque en la zona rural no se puede no hay tanto no hay policía no hay ni sistemas de transporte oficiales imagínate la policía los rigimbilis nacen básicamente en la industria como en los espacios rurales y muchas veces terminan siendo carros de carga para personas que tienen distribución de alimentos o mecanismos para trabajar objetos para trabajar hay mucha producción de herramientas hay mucha producción de 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 soluciones técnicas que son comunes en el ámbito rural en el mundo entero y siempre dentro de la historia dicen que eran producción anónima dicen diseño anónimo y los ejemplos que venían los típicos ejemplos que venían eran ejemplos de la agricultura en el mundo entero cuando veías un libro de historia antiguo viejo de los primer libros de los años 60 70 y después te ponían las ruedas los neumáticos usados en los puertos para contener el impacto de los botes como las dos soluciones del diseño anónimo en Cuba pasa mucho a todo nivel y hay mucha transferencia también de 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 cosas ya te decía mucho el lombardini es una bomba de agua que se utiliza en Cuba en todas partes para los sistemas de regar de regadío y es básicamente uno de los motores más utilizados en los rickumbiles entonces hay como un crossover hay una transferencia continua de partes y elementos por todas partes también hay experimentaciones digamos hay muchas el campo rural cubano el espacio rural cubano está muy impactado por la economía por la crisis económica también yo creo que es la zona más impactada el gobierno nunca encontró solución lo que ha hecho es afectar interrumpir todo el tiempo las posibilidades individuales de los agricultores de producir y de comercializar es decir la gran parálisis que hay tiene que ver con esta interrupción de los de las iniciativas individuales o familiares pero existe mucho mucho de toda la vida yo lo he visto yo crecí en un contexto rural yo estuve seis años en una escuela viviendo en dos escuelas dos diferentes escuelas en el sur de la Habana en una zona rural donde se cosechaba papas tomates café entonces yo estoy involucrado con la agricultura también desde niño casi por fuerza porque en la escuela en la tarde íbamos a clase y en la mañana recogíamos papas o sembrábamos papas o depende entonces conozco muy bien el contexto rural y mi familia viene del sur de la Habana también en un contexto más de pescadores pero muy cerca de esta región donde yo estaba becado donde yo estaba de niño y de todo mi vida encontré soluciones de este tipo registré muchas cuando viajé por la isla porque digamos los cubanos les gusta decir que la Habana es la capital y lo demás área verde es un término que se usa para describir la geopolítica de la isla en la Habana es la capital y todo lo demás es como un área verde refiriéndose a que es una zona rural realmente hay mucha producción en todo ese territorio y si la Habana dejó por un periodo quizás de 2000 hasta el 2010 desaparecieron muchas de estas soluciones todavía podías encontrarlas en las zonas rurales de Cuba porque la vida seguía siendo difícil había cortes de electricidad no hay transporte no hay muchas cosas sí es un campo muy importante y en ese libro que les menciono que está online en el PDF con nuestros propios esfuerzos hay muchas soluciones en la alimentación en la medicina sobre todo asociado a las plantas y hay muchos elementos sí 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 hay de todo hay de todo hay Riquinville digamos que sería como el centro ahora mismo de toda esa producción en el ámbito rural todas las fotos mayoría de las fotos ocurren en ámbitos rurales La Habana también y te puedes encontrar yo sí me gusta decir que tú estás caminando por La Habana y de pronto sientes como si un asesino en serie viene con una sierra mecánica encendida caminando 5 o 6 cuadras pasa cerca de ti y sigue y es que estaba caminando por la cuadra interior porque no circulan por las vías principales por la policía pero puedes encontrar Riquinville en las ciudades pero su producción estaba en la zona rural Ernesto muchísimas gracias un placer realmente por esta gran presentación fuiste realmente pues nos iluminaste aquí con con tu práctica con tu charla y muchísimas gracias así que que queremos agradecer pues en primer persona en el nombre de la línea de arte, ciencia y tecnología y también pues del público que fue íntimo pero igualmente pues esto quedará disponible para que otros en las redes puedan acceder a él de manera virtual así que muchísimas gracias y decirle al público también que vamos a volver a tener a Ernesto en otra conversación con otro invitado el primero de noviembre por si pues se quieren agender porque me imagino que sí así que despedirnos de ti Ernesto y darte muchísimas pues de nuevo las gracias bueno gracias a usted he aprendido muchísimo en estos días de conversación mirando todo lo que hacen después me enviaron los websites también y estoy muy realmente inspirado y muy curioso con Colombia como también lo estoy con Brasil y con otros espacios pero Brasil he podido ir y he podido trabajar en el contexto con Colombia tengo mucha curiosidad realmente tengo además muchos amigos colombianos haciendo en este contexto trabajando sobre estos temas así que gracias a ustedes gracias Ernesto y bueno por último es invitar al público que esta tarde tenemos otra charla que hace parte del coloquio sobre la inteligencia de las plantas y va a ser de 4 a 6 así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes para que puedan tener toda la programación completa gracias no sé si debo ahora colgar o debo esperar por ustedes para el proceso